¡Ey! Spaghetti Code es el concurso de programación con el que Gore Dampet pretende incentivar a los alumnos de grados tecnológicos a demostrar sus capacidades fuera de lo académico mediante proyectos que nos consigan divertir. Gore Dampet es una asociación universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid y en base a iniciativas como el Spaghetti Code Fest somos capaces de generar un entorno donde el aprendizaje, el compañerismo y el buen ambiente son pilares clave en la formación de todos los estudiantes. Este año hemos tenido nuestra segunda edición y hemos logrado un mayor número de candidaturas y un mayor nivel en la competencia. Nuestro proyecto consiste en un Tamagotchi con unos hamsters muy divertidos que salen de huevos que te abandonarán si no caminas lo suficiente día a día. Participar en el Spaghetti Code Fest nos anima a poner en práctica todo lo que hemos aprendido durante la carrera además de hacer cosas nuevas que nos inspiran como por ejemplo una aplicación Android que en la carrera pues no lo habíamos hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!